Salud, novallero, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? El comando. ¿Usted viene por aquí? Sí. ¿Estoy hablando con usted? Darte respeto, ¿eh? ¿Estoy hablando con usted? ¿Estoy aquí? ¿Eh? ¿Cómo se acerca por aquí? Bueno, yo lo deporte, no se preocupe. Usted se va a salvar porque yo ando en otro operativo hoy. Un, dos, tres, comando. Un, dos, tres, comando. Un, dos, tres, comando. Un, dos, tres, comando. Saludo. Saludo. ¿Cómo va todo, comando? Bien. Esto es un taller aquí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Usted tiene documento para tener este taller? Claro que tengo mi documento. ¿Eh? ¿Algún problema que tengo mi documento? No, no, pues no me pregunte que sea algún problema. Yo soy el comando. Bien. Si yo le pregunto a usted algo, usted no puede venir con esa vagamondería. Sí, pero yo creo que estoy trabajando. Sí, no. Lo que pasa es, ¿verdad? Mira, sí. Este vehículo, ¿quién es el propietario? ¿Usted? No soy yo este vehículo. Yo soy pintor y soy vendedor y lo estoy pintando para vender. Sí. ¿Y por qué el vehículo no tiene la placa? No, porque la placa hay que quitarla para uno pintarla, para que no se ensucie. ¿Para que no se ensucie? Claro. ¿Eh? Ese vehículo es robado. ¿Cómo es robado, comando? Ese vehículo es robado. No, no es robado, no. Venga acá usted. Óigame. Apárese ahí. Apárese ahí. Venga acá usted también. Óigame, míreme. Venga. Apárese ahí también. Póngase en espalda. No, no, espérese, comando. Espérese. Póngase en espalda. No, pero espérese. No, no, espérese no. Espérese usted. Tampoco las cosas son así. No, ¿cómo que no son así? No, no, espérese. Póngase aquí. Hablá conmigo, póngase ahí. Yo soy el comando. Dígame, comando. Ese carro es robado, dije yo. No, ese carro no es robado, comando. Usted lo está disfrazando, ¿verdad? No, no, no. Ese carro. Que no es robado. Tenemos información, ¿verdad? Que un carro es rojo y ya usted lo lleva a verle, ¿verdad? ¿Usted cree que yo soy el pendejo, eh? Comando. Es de respeto, eh. Óigame, eso es muy serio. Usted es un hombre muy serio, ¿verdad? Bájeme el dedo. Sí, este mismo es. J4. Escúchame que lo llame por teléfono. Fue que le dije radio en oficina. Aquí conseguí el carro rojo que se robaron. Ya lo pintaron. Ya lo llevan de verde ya. ¿Pero cómo que se robaron? Aquí todo con los ladrones. Sí. Tomando. Ok, que me baje el dedo, le dije. Que me baje el dedo. Que me baje el dedo. Brinqueme encima. Brinqueme encima. Tengan cuidado cuando están cruzando los hombres de robo. Oiga lo que le voy a decir. Yo lo puse aquí. ¿Usted porta el mar de fuego? No, señor. Póngase ahí. Vamos a darle una chequeadita. Suba los brazos. Suba los brazos. Hay que bañarse antes de caer preso. Usted, oye. Ante respeto, baja los brazos. Me voy a margar a él. Óigame bien. Consígueme los documentos de ese vehículo. Tomando. Yo no tengo los documentos aquí. Porque yo. Hable duro, hable duro. No tengo documentos aquí. Porque le dije ahorita. Le he dicho, mire, maldito veo que lo baje. Para que se evite el problema. Dígame. Le dije ahorita. Que ese carro yo lo estoy pintando. Sí. Porque yo soy vendedor. Yo lo conduce con mi familia y ahora. O no. A lo mejor usted quiere que yo le haga una bichuela con dulce a los presos allá para usted comer, ¿verdad? No. No te respeto. Ustedes están presos. Camine. Agárralo ahí, ¿eh? Tomando, mírame. Tomando. Hágame el favor. Sí. Dígame. Sí. Sí. Dígame. Espérate. Suéltame un momentito. Dígame. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Hágame el favor. Sí. Dígame. Yo soy un hombre serio. Bueno, hágame el favor usted. Óigame. Óigame bien. Este carro es mío. No sé qué ha robado. Lo que pasa es mío. Ese carro es robado. Tomando. Sí. Ayúdeme ahí. Que yo quiero pasar una semana. Ando con mi familia. Para comer una bicholía tranquilo. Ciudadanos, si usted tenía su papel. Usted tenía, ¿verdad? Que no está diciendo que no lo tenía. Porque estamos para eso. ¿Usted entiende? Usted sabe que hay muchos ladrones en el barrio. Mis hijos, sigan ahí trabajando. Yo por. Porque el maestro va para allá ahora. Maestro, si usted tenía su papel. No se ponga a estar haciendo uno perder tiempo. Siga pintando su carro. Que yo sé que eso es para usted venderlo. Usted es el vendedor. Yo lo conozco. Siempre lo he visto en las redes. Sí. Sí. ¿Cómo ando? Usted me lo vuelve. Y gracias porque vos pensé a mí ser embarazada con mi familia. No, no. Dele para allá. Dele para allá. Ande con su papel. Usted oye. No hay problema. El carro que estamos buscando es rojo. Y ese es verde. ¿Aló, mami? Se va a comer habichuela con dulce allá. Prepara los papeles sanitarios. Que me voy a dar las alturas. Que ya tú sabes. Me van a conocer por la raya amarilla. Yo sé que ese es el carro. Pero yo no voy a dejar de comer mi habichuela con dulce, no. Está chapeado. El comando es de guerra. En la calle no coge esa. El comando es de guerra. ¡Ey! ¡Allá! Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano lo quiere macutear. Que usted busca aquí, parece mi allá. ¡Vamos!